Chichi, chichi, como te gusta el Toyota, y también el piso bicho. Chichi, chichi, como te gusta el Toyota, y también el piso bicho. ¡Vámonos! Esta chabana, caballero, se está volviendo loca. Nada más que quiere el piso bicho, soy loca. Esta más cara queda libre, ¿eh? Oye, niña, como te gusta...